Se viene Peñarol con Canobio, lo tiene, buen pase sobre pique, se espera Ariel Nahuel Pan, se mete en el área, va al centro Nahuel Pan, gira Nahuel Pan, gol, 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 ¡Gol! Me pegaron a Ariel Nahuel Pan, el hombre de la matanza de Ciudad de Vita, lo festejó. Eran entreviro dentro del área, dentro del área quedaba el argentino y finalmente quedó con el puntín Christopher Fiermarine quedaba como agachado, agazapado y el argentino Nahuel Pan hace un gol clave en la tarde-noche del Francini Peñarol 1 a los 42, Torque 0. El partido de la polémica va a ser seguramente y toda la semana se va a hablar de esto. ¡Aprepo! Se lo llevó puesto Peñarol a Montevideo City Torque en esta jugada atacó con profundidad, fue por afuera, por la izquierda, se metieron adentro del área, se llevaron puesto todo lo que vino por el camino y Nahuel Pan la metió adentro. Peñarol 1 a 0, estaba perdiendo, le anularon el gol a Torque y la respuesta fue rebeldía pura de Laurinegro para llevarse un partido. Es el primero Nahuel Pan en el torneo.